Tú eres mi reina, dueña de mi pensamiento Tú eres la luz de mi camino si te veo Tú eres de mí, casi un 90% Me haces pecar y quedarme sin aliento Tú vente conmigo que me llevas a la cima Si es que mis ojos te ven Pero mami, quédate No perdamos el tiempo y quítame esta sed Y estás volviendo loco Mi corazón, yo solo te quiero a ti No vas a tener a otro hombre tan loco por ti Vente que lo comprendes, si es diferente Cómo se siente, cómo tu mente con la mía Forma una conexión independiente Y ya tengo una lista de cosas por hacer con el amor de mi vida Ya tengo un espacio en los camerinos para cuando me vaya de gira Tú eres mi luz, todo lo hago por ti En mi mente eres un look que se vuelve a repetir Yo quiero todo contigo Todo lo que dure el partido Yo quiero todo contigo Te vas pero no te olvido Dime qué quieres y yo lo consigo Quítame el suerte que tú eres mi abrigo Que no te veas, eso te lo pido Ahora es a ti no ocupido ¿Por qué te quiero tanto? Tanto que no me aguanto Quiero tenerte siempre en mi vida Y que no te vayas porque me infarto Sé que estás por ahí tú pensándome Leyendo los mensajes con los que yo te enamoré En tu mente imaginándote las veces que te di Y tú gritándome Sé que estás por ahí tú pensándome Leyendo los mensajes con los que yo te enamoré En tu mente imaginándote las veces que te di Y tú gritándome Tú eres mi luz Todo lo hago por ti En mi mente eres un look Que se vuelve a repetir Yo quiero todo contigo Todo lo que dure el partido Yo quiero todo contigo Te vas pero no te olvido Te vas pero no te olvido Te vas pero no te olvido